La aseguradora Boston Seguros, empresa argentina que tiene entre sus clientes a Bukebus y los Cipreses Sociedad Anónima, fue la que garantizó el aval entregada por el Brow a Cosmo. Y la prensa informó también que Boston Seguros tiene un patrimonio de 7 millones de dólares inferior al aval concedido a la firma española. Creo que por una cuestión de transparencia debe hacerse público esta contragarantía con que contó el banco para autorizar este aval. Y entonces creo que se debió o se debió explicar, entre otras cosas, por qué motivo se le negó el aval a otras dos empresas que se lo solicitaran de forma que la situación quede transparente, ya que más allá de las explicaciones y de la firmeza con que se puede responder por parte del Poder Ejecutivo, nadie puede negar que flota en el aire la sospecha de que aquí se hizo lo posible para excluir a algunos potenciales oferentes en la subasta pública de los aviones de Pula y eventualmente a privilegiar a alguno de ellos. Y esto no lo decimos con las pruebas en la mano, pero el que recorra el Uruguay, cualquier ciudadano le va a decir, como decía muy bien el senador Moreira, que no entiende mucho de Pluna, pero esto huele feo. Y es responsabilidad del gobierno de que huela bien. Y cuando huela bien, es decir, haber cumplido con las normas. Gracias. 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 Gracias.